Al presidente de Rotary Club, Manuel Alberti, gran entusiasta de la localidad, José Cuello. Muchas gracias. Muy buenos días. Y parece un sueño, pero los 50 años están acá. Y hoy cuando sonaban las estrofas del himno nacional, además del orgullo por la bandera, por nuestros símbolos patrios, creo que hoy todos tenían un brillo muy especial. Y lo cantaban con una forma muy especial. Hoy es un día muy sentimental para muchos de nosotros, porque hace 50 años atrás nací esta localidad. Una localidad que no les fue fácil. Y verdaderamente tampoco les fue fácil el resto, después de que dio su primer puntapié inicial con la llegada del tren. Si me permiten, he estado esperando mucho tiempo para poder leerles lo que pasó justamente hace 50 años atrás. Un día como hoy, tal vez con las mismas nubes, la misma temperatura, no la misma gente. Algunos ya no están. Pero quiero compartir con ustedes este párrafo que nos define un poquito y define a estos pioneros. Y dice así. Un 11 de julio de 1965 a las 11 y 35. El cumpleaños de la localidad de Manuel Alberti. Sin duda esta fue, es y será, tal vez la fecha más importante de la historia de esta localidad. Y sin desmerecer a otras grandes fechas relacionadas a eventos claves en su proceso de surgimiento, allí con todo un camino realizado por la conquista de llegar a que el tren se detuviera. En esta zona, el 11 de julio de 1965, se dieron cita vecinos, como hoy. Justamente alumnos de las escuelas cercanas, una banda musical y hasta el embajador de Estados Unidos. Allí autoridades del gobierno provincial, en el flamante terraplén, ubicado a 42 kilómetros del ferrocarril General Belgrano, y con la mirada, como ahora, hacia el sur, allí la multitud impaciente vio acercarse a una potente luz y una silueta marrón y amarilla. Justamente como la que está ingresando ahora en la ex kilómetro 42, el ex apeadero kilómetro 42, justamente 50 años atrás, es un placer recordarlos con la llegada de este tren que evoca el esfuerzo de una localidad que hace 50 años peleó por su estación y que no tuvo una estación. Tuvo, justamente, un apeadero, aquel pedacito de tierra que sólo servía para que bajaran. Y justamente, como un día de hoy, el maquinista de la formación había recibido previamente, desde la oficina de control en retiro, la orden de cambiar su itinerario y por primera vez detenerse en el nuevo apeadero. Cuando el reloj marcó las 11 y 35 minutos, allí de aquel 11 de julio de 1965, la formación lentamente se detuvo y allí entró en el pequeño andén. No se sabe con certeza cuántos pasajeros subieron o bajaron aquel día, pero sí se sabe que ese momento marcó como ahora el surgimiento del logro de la localidad que había conquistado su origen, desafiando la adversidad y la precariedad pese a todo. Un fuerte aplauso para ustedes, para los pioneros y para estos 50 años y por muchos 50 años más. Muchas gracias.